Y hoy hemos llegado al noveno día de la novena a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, a esa Inmaculada, hermosa y bondadosa, y a esa gran imagen que hoy tengo aquí a mi lado. Quiero encomendar este último día de la novena por la paz, por la tranquilidad, por todos los venezolanos. Virgencita bendita, que abramos nuestro corazón a ti, que lo limpiemos de todo pecado. Te lo pido a todos los gobernantes, a todas las familias de Venezuela, a todos nosotros. Ayúdanos a vaciar en este tiempo de Adviento nuestro corazón para que esté limpio de todo pecado. Ayúdanos a imitarte en esas cuatro grandes virtudes, la fe, la esperanza, la caridad y la humildad. Que tú seas esa Inmaculada Concepción de María, que eres esa gracia especial de Dios, donde ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. Y en su bula Inefábilis Deus dice, Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene, que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, salvador del género humano. Está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. La Concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La Concepción es el momento en que comienza la vida humana. María quedó preservada de toda carencia de gracia, santificante, desde que fue concebida en el vientre de su madre, Santa Ana. Es decir, María es la llena de gracia, desde su concepción. Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, no se trata de la concepción de Jesús, quien, claro está, también fue concebido sin pecado original. La Biblia no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, como tampoco menciona explícitamente muchas otras doctrinas que la Iglesia recibió de los apóstoles. La palabra, Trinidad, por ejemplo, no aparece en la Biblia, pero la Inmaculada Concepción se deduce de la Biblia cuando ésta es interpretada correctamente a la luz de la tradición apostólica. El primer pasaje que contiene la promesa de la redención es en el libro del Génesis, en el capítulo 3, verso 15, que menciona a la Madre del Redentor. Es el llamado Proto-Evangelium, donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer. Cristo, la semilla de la mujer, María, aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. Solo el hecho de que María se mantuvo en estado de gracia puede explicar que continúe la enemistad entre ella y la serpiente. El Proto-Evangelium, por lo tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un Redentor. Junto a él, se manifestará su obra maestra, la preservación perfecta de todo pecado de su Madre Virginal. Y en Lucas, capítulo 1, verso 28, el ángel Gabriel, enviado por Dios, le dice a la Santísima Virgen María, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Las palabras en español, llena de gracia, no hacen justicia al texto griego original que es que charitomene y significa una singular abundancia de gracia en estado sobrenatural del alma en unión con Dios. Aunque este pasaje no prueba la Inmaculada Concepción de María, sí lo sugiere. Los padres se referían a la Virgen María como la Segunda Eva, como lo dice en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22, pues ella desató el nudo causado por la Primera Eva. También se refiere a la Virgen Santísima como la Absolutamente Pura, lo dice San Agustín y otros. Los méritos de María es que es libre de pecado por los méritos de Cristo Salvador. Es por él que ella es preservada del pecado. Ella, por ser una de nuestra raza humana, aunque no tenía pecado, necesitaba salvación, que solo viene de Cristo, pero ella singularmente recibe por adelantado los méritos salvíficos de Cristo. La causa de este don, el poder y omnipotencia de Dios. ¿Cuál es la razón? La maternidad divina, Dios quiso prepararse un lugar puro donde su Hijo se encarnara. ¿Y cuáles son esos frutos? María fue inmune de los movimientos de la concuspicencia, es decir, los deseos irregulares del apetito sensitivo que se dirigen al mal. María estuvo inmune de todo pecado personal durante el tiempo de su vida. Esta es la grandeza de María, que siendo libre nunca ofendió a Dios, nunca optó por nada que la manchara o que le hiciera perder la gracia que había recibido. Por eso, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María nos tiene un llamado a todos nosotros. ¿Cuál es ese llamado? Ella nos hoy llama a la purificación, ser puros para que Jesús resida en nosotros. También nos hoy llama a la consagración del corazón inmaculado de María, lugar seguro para alcanzar el conocimiento perfecto de Cristo y el camino para ser llenos del Espíritu Santo. Este es el llamado que hoy nos hace y que siempre nos ha hecho la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Por eso, con mucho gozo en nuestro corazón, vamos a regalarle este último día de la novena, diciendo todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ante tu divina presencia reconozco que he pecado muchas veces y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Ayudado de tu divina gracia, propongo no volver a caer más, confesarme y cumplir la penitencia. Que el Confesor me imponga. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida por Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, Purísima Madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena a rogarte que nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acordaos, acordaos, Virgen Santísima, que habéis sido madre de Dios, no solo para vuestra dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Pero, acordaos, acordaos que jamás he oído decir que uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorando vuestro socorro haya sido desamparado. No me dejéis, pues ni a mí tampoco, porque si me dejas me perderé, que yo tampoco quiero dejarte a ti. Antes bien, sabes que estoy consagrada a ti, que cada día quiero crecer más en tu devoción. Y alcánzame principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado original, pecado mortal. La segunda, un gran aprecio de la virtud cristiana. Y la tercera, una buena muerte, que tú siempre estés a nuestro lado, en la hora de nuestra muerte. Además, danos la gracia particular que te hemos pedido y que te hemos venido pidiendo durante estos nueve días. La salud para el pueblo venezolano, la paz y la tranquilidad en estos tiempos de Adviento. Que podamos imitarte, virgencita, en estas, en esas cuatro virtudes. Que podamos tener la fe, la esperanza, la caridad y sobre todo la humildad de un pueblo que te pide que siempre estés, virgencita. Que siempre tú estés con nosotros, cubriéndonos con tu velo maternal. Y desde Radio Natividad, virgencita, quiero colocarte a todas esas personas que hicieron posible este proyecto de Radio Natividad. A esos seres a los que tú colocaste, virgencita. Y a los que hoy van a hacer también otro proyecto en la vida, virgencita. Te lo pedimos. Gracias. Gracias porque los pusiste a ellos para que hicieran esta gran obra. Amén. Amén y Amén. Noveno día. Oh Santísimo Hijo de María, Inmaculada y Benignísimo Redentor nuestro. Así como has concedido a María la gracia de ir al cielo y de ser en él colocada, en el primer lugar de ti, te suplicamos humildemente, por intercesión de María Inmaculada, nos concedas una buena muerte. Que recibamos bien los últimos sacramentos, que expiremos sin mancha ninguna de pecado en la conciencia y que vayamos al cielo para siempre gozar en tu compañía y la de nuestra madre, María. Con todos los que se han salvado por ella, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Dios mío, que por la inmaculada concepción de la Virgen, preparaste digna habitación a tu Hijo. Te rogamos que así como por la previsión de la muerte de tu Hijo, la libraste a ella de toda mancha. Así, a todos nosotros y a todos nuestros oyentes que estamos haciendo esta novena, nos concedas por su intercesión, llegar a ti limpios de pecado. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Virgen santa e inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad. Nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza, María. En ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos. Que en nuestras palabras resplandezca la verdad. Que nuestras obras sean un canto a la caridad. Que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad. Que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor. Que no seamos sordos al grito de los pobres. Que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos. Que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes. Que amemos y respetemos siempre la vida humana. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo. Que la luz de la fe ilumine nuestra vida. Que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos. Que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón. Que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración. Atiende nuestra súplica. Que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca. Que la belleza divina nos salve a nosotros, a toda nuestra Venezuela querida y al mundo entero. Amén. Y vamos todos a tratar de repetir, todos ustedes que están allí junto a mí, esta oración de consagración a la Inmaculada Concepción. Oh Corazón Inmaculado de mi Madre María, a vos, mi amada Madre, os consagro mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Os consagro mi familia, mis bienes materiales y espirituales. Y todo cuanto Dios ha puesto a nuestro cuidado. Madre mía, toma posesión de nosotros y nuestras familias. Que tu Inmaculado Corazón nos cubra y proteja de todo mal. Que tu Inmaculado Corazón proteja nuestros hogares de todo desastre y calamidad. Y en estos tiempos de purificación, guíanos por el camino del bien, para que junto contigo podamos alcanzar la gracia y la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre mía, infunde en mí aquel amor que ardía en tu corazón por él. En mí, que cubierto de miserias, admiro en ti el miserio de tu Inmaculada Concepción. Y que ardientemente deseo que por ese misterio purifiques mi corazón para amar a mi Dios y a tu Dios. Mi mente para elevarme hasta Él y contemplarlo. Adorarlo y servirlo en espíritu y verdad. El cuerpo para que sea su tabernáculo, manos indigno de poseerlo, cuando se digne venir a mí en la Santa Comunión. Y repetimos tres veces la invocación a la Inmaculada Concepción. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía. Y que tu Inmaculada Concepción, oh Virgen Madre de Dios, que anunció la alegría al universo, nos dé su santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias mamita María, gracias por permitirnos llegar hasta este día junto a ti. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí, por acompañarme en todas estas novenas que hice durante todo este año. Que Dios les bendiga, que ese Dios de Israel y la Santísima Virgen María de Jerusalén los bendiga por siempre. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche. Amén.